Música Llegamos ya a la recta final de Conexión Cantabria Tiempo ya para profundizar, tiempo para ese análisis, para ese debate Y lo hacemos en esa tertulia, Juan Ramón Carrancio, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes Cuánto tiempo sin compartir medios con usted, contigo, ¿eh? Mucho tiempo, pues sí Gracias, Esther Merino, ¿qué tal? Bienvenida Pues un placer de estar aquí Bueno, por aquí has venido tú Y vosotros ya lo sabes, y siempre que queráis aquí estáis Y sigue con nosotros José Luis López, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí seguimos Bien, ¿no? Ya te has reincorporado, ¿no? Hombre, claro, después del descanso de tanto presupuesto y tanta economía Bueno, bueno, vamos a seguir hablando de economía Adelante, adelante Porque claro, conocemos, vamos a hacer esta primera valoración Conocemos los datos del paro, 5,7% Decía la consejera anteriormente que, bueno, que hay que fijarse en interanual Que respecto al año pasado son mejores Pero lo cierto es, Juan Ramón Que hemos vuelto a ser, a estar en el top de las comunidades donde más aumenta el paro Sí, volvemos, yo creo que ya hemos hablado de esto Y cuando salieron los datos Que en el resto de España había lugares que incluso Susunidad del paro y aquí ha aumentado y decía que es que había aumentado la población activa Hombre, yo creo que son excusas de mal estudiante No están haciendo los deberes bien Y los deberes, vamos a ver, en política Si se lleva bien los deberes no se ven los resultados de un día para otro El problema es que en Cantabria Llevamos mucho tiempo Donde tenemos gobierno tras gobierno Que son totalmente inoperantes En el asunto económico Más que inoperantes Más que facilitar que se cree riqueza Es que entorpecen su creación Yo el otro día, en otro programa de esta cadena Hablé del caso de Torra Vega Del caso de Aspla Que están pidiendo desde hace una década a los propietarios 100.000 metros cuadrados para crear unas instalaciones nuevas Con todo el trabajo que se supone en Torra Vega Aquí llevamos 10 años Y nadie es capaz de crear solo industria a los alrededores de Torra Vega Para que creemos estas administraciones Bueno, ese es un ejemplo Cualquier pequeño empresario que tiene que pelear con la administración Sabe lo que cuesta pelear contra la administración regional En vez de ser un aliado, es un enemigo Al final todo esto, un año, otro año, otro año Nos da los resultados que nos dan Cantabria tiene una atonía económica preocupante Yo tengo chavales que acaban de acabar la universidad Otros que la empezarán en breve Tendrán que salir fuera Fuera de Cantabria o fuera de España Fuera de Cantabria o fuera de España Pero aquí siempre hemos presumido Yo cuando era niño Se estudiaba Cantabria como una de las regiones más industrializadas Una de las provincias en aquel momento Más industrializadas de España Yo soy nacido de Burgos, de la provincia de Burgos Vine de niño a Santander Burgos era una provincia agraria Absolutamente agraria Ahora mismo Burgos a nivel industrial produce más que Cantabria Y tiene la mitad de población ¿Algo se está haciendo mal? ¿Esto es para hacérnoslo mirar? Sí, bueno, de hecho el polígono de Burgos es de los más grandes de todo Castilla y León No de Burgos solamente, sino de Castilla y León Y los más grandes de España Esther Bueno, pues que quieres que te diga Como siempre nos vamos a intentar buscar lo positivo En este caso la consejera de Economía La cual le saludaba cuando salía Pero sí que es verdad que siempre intentamos buscar cualquier resquicio para decir No estamos tan mal Pero los datos están ahí Y estamos con los datos de paro que ya repuntan a los que había en 2013 Cuando estábamos en una aceleración y recuperación económica Donde la tasa de paro se estaba reduciendo Y no es así Y lo triste es que siempre Cantabria tenemos que ser noticia Por el mismo motivo Porque con respecto al resto de comunidades autónomas Siempre estamos a la cola Siempre con el mayor incremento de paro Menos afectados a la seguridad social Y luego, bueno, pues con otro tipo de titulares Que tampoco ayudan mucho a las expectativas futuras A corto y medio A ver, qué titulares, qué titulares Bueno, pues lo estamos viendo en estos días Entre la mina de Zim por un lado Entre el desvío de la ruta también con el ferry Es decir, es que buenas noticias para generación de empleo Y seguir con la actividad económica No la tenemos Y luego, bueno, pues los que estamos en el Parlamento Vemos que cuando se hacen iniciativas, preguntas al respecto Tenemos un gobierno regional que se caracteriza Por no tener encima de la mesa ningún proyecto Ni ninguna expectativa Siempre hay un proyecto que, vísperas de elecciones Parece que es la panacea Para un determinado lugar En este caso, pues en la cuenca del Besaya Donde generalmente iba a implosionar el tema del empleo Por la mina de Rocín Pasa a dar las elecciones Parece que, bueno, pues el proyecto En las noticias no era muy a la huella Había proyectos estrella y algunos deben estar en el juzgado Con una diferencia Con una diferencia Puede ser, está claro que es como los emprendedores Pero mira, te voy a decir una cosa Una cosa es que nos pasa a los que son emprendedores Un emprendedor inicia posiblemente cinco negocios Y le salen adelante uno Pero por eso hay que seguir apostando Porque siga emprendiendo Pues en el caso de un gobierno Sea regional, sea nacional Evidentemente de todos los proyectos que tiene Pues alguno puede ser fallido Por distintos entes Pero sí que es cierto Y está, y es que no me lo invento Es decir, está en las hemerotecas Está en la historia En nuestra comunidad autónoma Cada vez que hemos tenido Al Partido Socialista Y al Partido Regionalista O sea, han vendido proyectos faraónicos No voy a decir proyectos Proyectos faraónicos Que antes Es como se dice Se vende la piel del oso Antes de cazarle Pues es que siempre Y al final los cazados son ellos Pero luego es No sabíamos nada No estábamos enterados de nada Entonces, hombre, yo creo que Si yo creo que se debe de caracterizar Por algo, algún gobierno Sea en la entidad pública Que sea incluso a nivel municipal Le digo porque he pasado por allí Es por ser cauto y precavido Y cuando tienes un proyecto Que puede salir adelante Ojalá Pero presentarle con cautela No generar expectativas En población Que como puede ser En la cuenca del Besaya Que es una de las zonas Donde ha estado más machacada Por todos los años Que llevamos de crisis Generar unas expectativas Donde al final realmente Se ha quedado en nada Y bueno, prueba de ello Es las afirmaciones reales Que dijo ayer Para terminarizar El consejero Es decir Bueno, pues esta empresa Ya no se va a juntar con ella Evidentemente Y vamos a sacar otra vez A la licitación Las prospecciones Es decir Ya no estábamos hablando De corto plazo Estamos hablando De medio largo Y veremos a ver En qué se queda este proyecto José Luis Si antes te paso Aquí claro Hay un tema Que a mí me ha llamado la atención Sobre todo este fin de semana Hemos tenido el problema Con el ferry Se va a Bilbao Yo creo que entre otros motivos Porque a ver Las cosas son como son Tú cuando llegaba aquí El ferry a Santander De donde fuese Tú ibas por la autovía Dirección Palencia O dirección Bilbao Y la mayoría de los coches Se iban fuera de Santander Las cosas son como son No se quedaban aquí Eso estaba claro Aparte Claro Y ahora se dice Que es por culpa De los polizones Del número Del poco control Que hay Respecto a ellos Ha habido vídeos Que han salgado ahora En Ahora Cantabria Donde se ven Como se cuelan El barrio pesquero Inmigrantes Y demás No ha puesto vídeos De los que se cuelan En Bilbao En Cervena De esos no hay vídeos No, no Yo te digo No, yo te digo No, yo pregunto Por si acaso Sí, pero igual no Por si acaso Sí Pero entonces ¿Cuál es el problema? No quiero ir ahí Sino que el problema Es el siguiente Salió el fin de semana El delegado del gobierno Para Criticar A Martín Y para criticar Al presidente Del puerto Y ahí se vuelve a ver Otro enfrentamiento Entre partido socialista Y Partido regionalista A esto me voy Que en vez de buscar soluciones Se vuelve a abrir Otro enfrentamiento En vez de decir Vamos a ponernos Los dos manos a la obra Vamos a poner más seguridad UGT ha exigido también Que No, Comisión Sobrera Se ha exigido Que Que haya 12 Policías portuarios más Que se Que se refuerce Y en vez de Luchar codo a codo Para mejorar La seguridad En el puerto Y que ya no hay excusas Para Que se Sigan perdiendo rutas Se echan los tratos a la cabeza Las cifras de Polizones En incursiones Datos de 2018 De 2018 Y oficiales Los que hay un Gente también son Bastante No lo niego Las cifras de 2018 Indican que En Cantabria Hubo En Santander en concreto 900 intentos De incursiones Durante todo el año 2018 Y en Bilbao 2000 al mes Claro Evidentemente La situación Ni se parece Ni se asemeja Entonces el motivo No pero en Bilbao Han hecho obras Las han acabado Hace poquito Han amurallado El puerto Sí, aquí también se ha hecho Una valla Importante Yo creo que Aquí lo realmente Preocupante Y lo realmente triste Es que Es una anécdota De lo que hemos tenido En el puerto de Bilbao Vemos las características E infraestructuras Que tiene un puerto Como el de Bilbao Yo no voy a entrar A valorar la seguridad Sí o la seguridad No Es decir Son unos datos Que dan Que encima de la mesa Lo que han puesto Es que son problemas De seguridad Pero la seguridad Ya no solamente Es en cuanto a los efectivos Que seguro Que los que están Hacen su trabajo Y le hacen muy bien A lo mejor Se necesitan más Pero también Estamos hablando De infraestructuras Para esa seguridad Que no se tienen Por no hablar ya De modernización del puerto Que durante años Pues no se ha hecho Yo creo que Son dos ítems Importantes a tener en cuenta Pues para mejorarlo Y que en un futuro No nos pase esto Que puede haber detrás También un tema económico Por parte de la compañía Pues no lo voy a dudar Es decir Puede ser Pero realmente Yo estaba esperando A la rueda de prensa O a la nota de prensa Que salía Por parte de la gente De la compañía Pues para ver Cuáles eran los motivos Y bueno Lo ha chacado más A tema de seguridad Y el tema de los polizones Pero sí que Lo realmente Sangrante Es que de todo esto Al final nos encontremos Pues como una obra de teatro En la cual es Quien tiene la culpa Si eres más culpable O lo eres más tú Estamos hablando Que tanto El presidente De la autoridad portuaria Como en este caso El delegado del gobierno Son nombrados Por el Todos los años Por el gobierno Central Y en este caso Claro En este caso Uno se ha propuesto De partido regionalista Por así decirlo Y otro A propuesta De partido socialista Y como decía Alfonso Nos estamos encontrando Pues que nuevamente es A ver quien tiene la culpa Hombre No es de recibo Que cuatro días Después de salir Estas noticias En los medios de comunicación Digan Que van a reunirse En una mesa Para tratar La autoridad portuaria Con delegación del gobierno Es decir Automáticamente en el momento Que se conoce esa noticia Que yo dudo mucho Que nadie Que nadie del gobierno Ni la autoridad portuaria Supiese O hubiesen puesto en conocimiento Que esto se iba a producir Y que aparezca en el medio de comunicación Y ya está No me lo creo Es decir Si se conocía O bien por parte del gobierno De la autoridad portuaria Que esto iba a pasar Y lo lógico es En el momento que se sabe Decirlo Y si no es así Y aparece un medio de comunicación Convocar esa mesa De reunión Como yo digo De crisis por decirlo A ver si de alguna manera Se puede revertir La determinación Que ha tomado la compañía Pero no estar cuatro días En los medios de comunicación Y tú más Y tú más Además un gobierno Que estamos en coalición Es decir Es un bipartito Que dirige Y gestiona Los designios De nuestra comunidad autónoma Y que no puede ser Que se estén pegando Todos los días Juan y Juan Ramón Carranz Y luego me voy con José Luis Pero hoy en el diario Montañés Cristóbal Macié Consejero delegado De Britannia y Ferris Dijo Tendremos un problema Con las rutas de Inglaterra Sin una solución A los polizones Esto es lo que dijo Y luego debería También un pequeño El gobierno aparte Del proyecto del CIN Que a la firma Que lo promovió Fue una de las firmas Hubo dos que lo promovieron Tiene razón Esther Esto ya lo sabían Y ya lo sabían Tan es así Que a raíz de que En Bilbao Han mejorado la infraestructura Para que no se cuelen En Santander Se han multiplicado En número de polizones Son grupos organizados Y los han desviado De Bilbao a Santander Porque era más fácil Colarse aquí Claro que tenían que saberlo Ahora ¿Qué sensación nos queda A los que lo vemos desde fuera? ¿Pero qué es esto? El puerto que no vigila El puerto Santander Es más complicado Lo mismo que tiene Una ventaja maravillosa Para traer cruceros Que tampoco los traen Que dejarían mucho más dinero Que esto Es una desventaja Para estas cosas Porque es mucho más difícil Acotar el puerto Santander Tiene muchísimo más perímetro Que el de Bilbao Que lo tiene todo Cortan en una punta Y se acabó Pero luego Hablan de la seguridad Está fuera de tono Lo que ha dicho El delegado de gobierno Fijaros que prudente Ha sido la alcaldesa De Santander Que también tiene mucho que decir ¿Y por qué digo esto? De unos años para acá Hay muchos menos policías nacionales Hay muchos menos guardia civil No sé cómo estará La policía del puerto Pero es evidente Que no hay suficientes La policía municipal De Santander Que la ley marca Que tiene que tener Un mínimo de alrededor De 260 números Mínimo Ahora mismo No sé si llegarán A los 200 Y ahora les han declarado Profesión de riesgo En un par de años Van a estar en 140 Claro Luego Esto no pasa nada Hasta que pasa Y todo el mundo Se echa las manos a la cabeza Aquí hablamos De la responsabilidad De los políticos Vuelvo a Santander Es que hace poquito Ha habido un suceso Ahora primeros de año Ha habido una sentencia Del Supremo de Cantabria Donde se han Tumbado Las decisiones Tomadas en la mesa general De todo el año pasado Del Ayuntamiento de Santander Esto incluye Las oposiciones Como alguien pida Ejecución de sentencia Va a haber Gente que ha sacado La plaza Que va a tener que Volver a ser Que se va a encontrar En la calle Y todo Por negligencia Por falta de responsabilidad De la alcaldesa De su concejal delegado En este caso Pedro Ronaldo Que curiosamente Es el de policías También Esto es doblemente grave Ya es grave de por sí Porque además Lo han hecho Por excluir A determinados sindicatos Con los que no querían hablar Total Que uno de ellos Lo ha llevado al juzgado Lo han ganado No vale nada De lo que han aprobado El asunto es Que si yo Me faltan administrativos Saco una oposición En dos meses Tengo un administrativo En la mesa Lo hago deprisa Apuro los plazos En dos o tres meses Le tengo Entre esas oposiciones Hay treinta y tantos Policías municipales Un policía municipal Desde que empiezas El proceso Hasta que acabas Hasta que le tienes En la calle con un arma Pueden pasar dos años Tranquilamente Porque no es Un funcionario normal Tiene un proceso Que hay unos procesos Determinados Un proceso selectivo Más largo Y luego tiene que pasar La academia regional Ya una vez que ha Superado la oposición Tiene que ir a la academia Hay un curso al año Bueno Al final Lo que vemos es Yo lo siento Unos Unos equipos directivos De nuestras administraciones Que no funcionan No funcionan Para facilitar la vida De las empresas Y no funcionan En esto que repercute Al final la empresa Si es verdad Lo que dicen Que yo estoy con José Luis Puede que haya algo más Pero si es verdad Que es por la seguridad Le estás dando La excusa perfecta Para llevarse las líneas Pero mañana Va a repercutir En que Hay más robos O hay más delitos Porque no hay policía Ah sí Y yo creo que El trabajo que realizan Las empresas Por la Secretaría del Estado Excelente No lo ponemos en duda Es excelente Yo creo que no lo ponemos Ninguno en duda Yo sí que quisiera Introducir un matiz Y es que creo Que la propuesta De la ciudad de Santander De la comunidad de Cantabria Tiene que ser diferente A la propuesta Que tiene Bilbao Bilbao Y una propuesta Empresarial Industrial Muchísimo más importante De lo que le puede ofrecer La ciudad de Santander Cuando llega el ferry A la ciudad de Santander Y hay que recordar Que hay barcos Que no pueden entrar por completo Que no se puede completar La bahía Porque la bahía Es lo que no se puede hacer Es comerle más terreno A algo natural Creo que si es lo que es Y tiene lo que tiene Ganarle más terreno Más posibilidades Más industria O más trabajo Sería en detrimento De lo bonita que es La propia bahía Entonces cuando llega el ferry Y desembarcan los vehículos Para salir De lo que es La zona portuaria Atravesando toda la ciudad De Santander Eso es un tiempo Pero increíble Para el que está dentro Del barco En cambio en Bilbao Sales directamente A la autopista Sales directo Es que por cierre No sales Pum, directo Te vas a Asturias Bajas a Madrid Vas a Burbo Vas a San Sebastián Vienes a Cantabria Te mueves directo En Santander No, mientras quieres salir Bueno, se te puede presentar Una odisea de tiempo Entonces creo que La propuesta que tiene Bilbao Y la propuesta que tiene que hacer Santander, Cantabria Debe de ser diferente Pero la cuestión es también Claro Estamos en pleno 2020 Inicio del año 2020 Y tenéis que plantear también Como son los tiempos actuales Hay que apostar Hay que seguir apostando Por la industria Tradicional de toda la vida Pues con lo que tenemos Creo que hay que seguir apostando Pero también Hay que seguir apostando Por esa industria Por ejemplo Del videojuego Que factura una grandísima Bueno, pero si es otro matiz No, no es otro matiz Es cosas que tienes que hacer Y ponerte para trabajar Para atraer ese tipo de industria Es que yo creo que Que genera una gran cantidad De dinero De beneficios Fijaros Pero si facilitas Facilitas a todos El problema es Que yo ahora voy a poner Una industria Y luego Las comunidades autónomas Tienen determinados Impuestos transferidos Y aquí no somos De los más baratos Tampoco Tampoco damos Los mejores servicios Cuando llegan a hacer El papeleo Tardan de media Bastante más Que en otras comunidades autónomas En abrir una empresa Desde que empiezas de cero Cuando trabajas Para la administración Cantabria es la última En el pago a proveedores De toda España Tradicionalmente En los últimos años O sea, si tú trabajas Para la administración Vos acordar Vete a saber cuándo Al final Si tú Hombre, el que es de aquí La tira de tierra Pero El que va a poner una empresa O va a ampliar la suya Y puede plantearse En una autonomía O en otra Me temo que Cantabria No está haciendo los deberes Para ser atractiva Había una La que arriesga Quiere confianza Juan Ramón Claro No obstante No os acordáis En la época de Diego No sé si lo habréis De hecho una mediana O que fue Este se acordará Sí Que se enfadaron Más tanto Con el País Vasco Que se No sé si se Hace el suelo industrial Y que le robamos El País Vasco De algún proyecto Y se enfadaron muchísimo Vamos a ver Lo que se hizo Evidentemente es eso Es decir Crear bonificaciones fiscales Dentro de la legalidad En este caso Con el precio del suelo Para atraer la industria Y que no se fuese Al País Vasco Eso sí que les hizo Mucho daño Con lo cual Ya más acordé A la ley Y sí que fue muy criticado Por el gobierno Vasco Pero otras medidas Han ido haciendo ellos A lo largo de la historia Y sobre todo Además bonificado Por las gracias Que les solemos hacer Unos y otros Desde el gobierno central Y lo han utilizado En infraestructuras Y demás Entonces nosotros Como comunidad autónoma Teníamos que buscar Un motivo de revertir La situación Y creo en ese sentido Que fue un acierto Otra cosa es que luego Al pasar el tiempo Y no haber suficiente Espacio de tiempo Pues no dio Por así decirlo El espacio suficiente Para poderlo poner En desarrollo Pero yo creo Que fue una medida Acertada Pero al hilo De lo que decíais Antes Cuando decíais Que es lo que hay que fomentar Realmente en Cantable Yo creo que la singularidad Que tenemos en nuestra región Nos permite Potenciar Los tres Sectores económicos Que tenemos Ayer teníamos Concentración Delante de delegación Del gobierno De las principales Asociaciones y sindicatos De sector agrario Y ganadero En nuestra región Es decir Nuestra biografía Nos lo permite Tenemos también Capacidad Para asumir Industria Por supuesto Y tenemos capacidad Para dar servicios Lo estamos viendo En las grandes ciudades Como puede ser Santander Torlaver Incluso en ciudades Ya más pequeñitas Tiero, Cabezón Y demás Lo que sí tenemos Que hacer Un poco Con la capacidad De nuestro puerto No creo que esté reñido El poder disfrutar De una bahía bonita De una bahía Donde te invite A pasear O a disfrutar De ella Pero que al mismo tiempo Tenga un servicio Para lo que realmente Se necesita Que es generar Economía Una muestra ¿Os acordáis De lo que ha sido Siempre la Ría De Bilbao Que bueno De atractivo No tenía nada Y sin embargo Vas ahora a verlo Y se vende además En imágenes De turismo Y demás Pero te lo venden Realmente Como algo Que te invita A verlo Y la gente además Lo va a decir Yo creo que Lo que hay que crear Es programas Y proyectos Donde se pueda Dar ese equilibrio Entre lo que es El disfrute Y uso Para la ciudad Y para Cantabria Y al mismo tiempo Nos permita Ser un motor económico Y en este sentido Es importante Las infraestructuras De comunicación Como tú decías Es que en Bilbao Salen directamente A la autovía Es que nosotros Sabéis que nos hemos quedado Fuera del corredor Atlántico Por ejemplo Pero es que nos hemos quedado Hemos perdido muchas veces El tren En esa tesitura En unirnos Con la meseta Y ya no estoy hablando Solamente de los aves Porque bueno De los aves Y revillas ya Bueno es una historia Pero yo creo que también Por el tema de carretera Una vez que llegan Las mercancías A nuestro puerto Es importante Que no tengamos tampoco El soslayo este De pasar la meseta Poco a poco Se han ido haciendo avances Sí Pero sí es verdad Que siempre se nos ha tratado Como una comunidad autónoma De segunda Y teniendo al lado El País Vasco Que nos ha comido La tostada siempre Y que tenemos Asturias No nos olvidemos Pues que está dando Pasos agigantados Pues lo estamos viendo Con temas de infraestructura De ave y demás Que a nosotros Nos está costando Que nos hagan caso Quizás esa es la reivindicación Que no se ha hecho suficiente O si se ha hecho suficiente Aun teniendo gobiernos Paralelos En Madrid Y en Cantabria Pues no se ha tenido en cuenta Y yo creo que potencial Tenemos Lo que tenemos que hacer Es que se nos haga caso Y se nos dote De los recursos necesarios Para hacerlo Y que los gobiernos regionales Que nos tocan Sean capaces De gestionar Con recursos Que nos vengan Y recursos propios Y la reivindicación Donde toque A nivel nacional Y a nivel europeo De las grandes necesidades Que tiene una región Con la singularidad Que tenemos nosotros Y eso yo creo Que no sea Juan Ramón Sí, solo un matiz Y es que Del tiempo que lleva Leías antes el titular Que nos has aportado Y es que hay Hay que leer entre líneas Porque se ha ido Una línea Que por cierto También ha cambiado en Irlanda No es Bilbao Cor Sino que va a ser Bilbao Roslea Es otra ciudad irlandesa En este caso Y leer entre líneas Significa que espero Que no se pierdan más líneas Porque se pierdan todas Sí, como un aviso ¿No? Como un aviso Porque se pierdan todas Quiere decir Que desde que se instala Brittany Ferries O desde que hay un enlace Una línea regular Marítima Con Santander No sé cuántas obras Habrá habido Para facilitar La salida De los vehículos Del puerto Hacia una vía De escape De autopista O autovía No sé qué obras Ha habido O cuántas ha habido Yo creo que no ha habido Ninguna Para facilitar esa salida Tú en Bilbao Llegas al puerto Y sales a la autopista Es que es directo Aquí no Es que aquí te eternizas No voy a decir Que estás más tiempo En el barco Que saliendo Pero vamos También es cierto Que bueno Sales del puerto Pasas por Castilla-Armida O enlazar la autovía Dirección Bilbao O dirección Oviedo Es decir Que te puede costar Pues bueno Media hora En hora punta salir Díselo a los ingleses Bueno ya claro Es que prises tenemos todos Pero bueno Díselo a ellos Que yo creo que A mí me lo puedes contar Que independientemente Hay que mejorar Infraestructuras Y estoy más decidida Por el tema Pues el tema De empresarial Y demás No tanto para el turismo Que también Pero bueno Cuando antes decíais Es que la gente Según se baja del ferry Se va a Bilbao Yo no estoy de acuerdo Es decir Tú vas a Apotes Y ves muchas veces Muchos de los Subir hacia allá Es decir El tema hostelero En Cantabria Con la supresión De esta línea Se va a notar No solamente en la ciudad Sino lo que es en el resto Juan Ramón Yo en este caso Estoy No es que esté en desacuerdo Con Esther Pero estoy en la línea De José Luis No es solo que no se haya hecho Nada para favorecer Sino que se ha hecho Para entorpecer Y lo voy a explicar En el ferry Venía mucho Mucho campista Inglés Y el El turismo de camping Deja mucho dinero Cuando vienen a campings De primera Les cuesta estar en el camping Más caro que en un hotel Con sus caravanas Y tal En Santander había Un camping municipal Porque era el único Que habría todo el año Porque los demás Solo abren en verano Bueno Yo estuve destinado Una temporada allí Y yo sé estar en Nochebuena O en Nochevieja O en Año Nuevo Los días más bajos del año Y haber 50 60 familias Del ferry La inmensa mayoría O sea Eso era un río De dinero constante Porque luego Consumen en la ciudad Se mueven por la región Están aquí una semana 15 días El ayuntamiento Cerró el camping Que daba beneficios Una instalación municipal Que daba beneficios Para poner Para entrenar algo Ni siquiera es un campo de golf Para sacar al golf Que está Aprovechado solo una parte Del camping Que tiene terrenos municipales Un poco más allá Una situación Totalmente ilógica O sea Encima trabajamos a la contra Volvemos a hablar De las responsabilidades políticos Y yo me gustaría Que no nos centramos tanto En el País Vasco Que juega en otra liga Tiene prebendas Que no tenemos nosotros Pero es que al lado Del País Vasco Hay otra autonomía uniprovincial Como es la Rioja Que juega en la misma liga Que nosotros Y le va bastante mejor Que a nosotros Teniendo menos mimbres Que nosotros ¿Por qué no nos fijamos En ellos? Porque manejan menos presupuesto Que nosotros Porque no tienen mar Y sin embargo Tienen vino Va mejor que la nuestra Bien y nosotros leche Cada uno tiene una cosa Lo hacen mucho mejor Pero si no hay manos Adecuadas para manejar Esa materia prima Y luego hay El concepto De donde Se ha hablado aquí varias veces De hacia donde Hay que dirigir No, la economía No hay que dirigirla Y ese es el error Antes hablabas De Néstor Martín Por ejemplo Podemos hablar de CFB Del otro Que bien están los gobiernos Sin meterse A aventuras empresariales Con dinero de los demás Porque al final Claro que está en juzgado Néstor Martín Aparecieron unos señores Con 110.000 euros En el bolsillo Y el gobierno Nos proporcionó Veintitantos millones Nos asociamos Tú y yo si quieres Ponemos 100.000 euros Los conseguimos Entre los dos A ver si nos da 20 millones Cualquier gobierno por ahí Hombre Claro, ahora resulta Que no aparece el dinero Que encima Para crear una empresa Que iba a hacer la competencia A una de las pocas multinacionales Que hay de Matriz Cántabra A Ergón Que tiene empresas aquí Tiene otra factoría En Estados Unidos Bueno, pues resulta Que ellos pagan los impuestos Para que el gobierno Con esos impuestos Le ha dado competencia desleal Le ha dado un pin No, esto es así Y el gobierno Tiene que estar Para poner las condiciones Para facilitar A todas Yo me gusta mucho Poner el caso de Finlandia Finlandia En los años 50 o 60 Fabricaba celulosa Y pescaba Y tenía los hostilleros De Helsinki Se acabó No hacía nada más ¿Quién iba a pensar Que iba a tener La mayor empresa De teléfonos móviles del mundo? Nadie ¿Qué hizo el gobierno finlandés? Dar libertad No pretendió Dirigir la comunidad En ningún sitio El gobierno finlandés Nunca ha montado Empresitas No Pero el que ha montado Una empresa Le ha dado facilidades Eso es lo que creo Que se debe hacer aquí Que no se hace Mira, en eso Te dejo José Te dejo Solo un matiz Has comentado La comunidad autónoma De La Rioja La comunidad autónoma De La Rioja Posiblemente Sea la más difícil De gestionar De todo el Estado español ¿Por qué? Es una comunidad Uniprovincial Pero tiene varios matices Madrid también lo es Porque claro Madrid es la capital de España Murcia tiene puerto Cantabria tiene puerto Navarra Linda con Francia La Rioja Sin ningún género de dudas Por experiencia propia Es la comunidad autónoma Más difícil Y complicada de gestionar Tiene vino Claro Es que si no lo tuviera Pero ahí está Lidiando efectivamente Con los datos que aportabas Y muy difícil Por todos esos matices Que le rodean Y lo hace Mejor que Cantabria Y ahí están los números Que los mire Quien quiera que los mire Esther Perdona Esther No, no En cuanto a lo de Como decís El dinero de todos En empresas Al final no dejan de ser De empresas con capital privado Es así Yo soy partidaria Con más capital público Que privado No, no, no Me refiero Hablamos de CCD Si quieres Para que sea caro No, me refiero Cuando tienes Que una empresa Que te pide ayuda Y tú ahí de momento No tienes ningún tipo De participación Al final es capital De accionistas Pero no tiene nada Que ver el gobierno Yo estoy de acuerdo En eso Es decir Las empresas Tienen que funcionar Por sí mismas Y si es verdad Que depende De la coyuntura Que se pueda ver En un momento puntual Hay empresas Que pasan Por un proceso De crisis Entonces Ahí es cuando El gobierno Tiene que pedir Y es lo que se hizo Entre el 2011 Y el 2015 Que ahí sí que Las mayores críticas Con Néstor Martín No existía Lo que más se critico Lo que se criticó Mucho Fue precisamente El que el gobierno Regional Pasase de venir De un partido socialista De un partido regionalista En el momento Que no las pequeñas Empresas Ni las empresas familiares Que imaginaros Toda la gente Que se va todos los días A la calle Pero el momento Que una empresa Con un gran volumen De trabajadores Salía Se pone nervioso Y voy a cerrar Ahí vamos todos A calzón quitado Perdonad por la expresión Y a ver cuánto necesitas Y no había Ni plan de viabilidad Ni si era un tema puntual Ni si es a medio O largo plazo Es decir Toma con tal De que no hagáis ruido Y esto es lo que tenemos Cuando el 2011 O 2015 La situación Evidentemente Es muy crítica Hay otras empresas Que se encuentran En esta situación Y lo que se decide Es que no se puede Pues eso A unos sí Y a otros no Porque no es Lo primero No hay igualdad Y segundo Es inviable Que un gobierno Sostenga A las empresas Que son privadas En este caso Se hizo con Néstor Que Néstor Martín Fue algo muy puntual Y con otras Sí que para hacerlo Sí que para hacerlo Y es así Porque ahí están Los planes de viabilidad Tuvo que presentar En la comisión y demás Y eso lo avalaron El consejero del Ramo En aquel momento En sede parlamentaria Delante mío Ha reconocido Que él no vio El plan de viabilidad Antes de dar el placer ¿En el presidente En su despacho Se cuadra? ¿Habrá que hablar Con el señor Ramo? Y a ver qué dijo En Sodercán estaba Entonces Lo que te quiero decir Es que estamos hablando De Néstor Martín Que me parece Es un ejemplo Es un ejemplo Pero hay más Pero que es que No es que haya más Hay más Es que estamos hablando De que Cada vez que tenemos Un gobierno regionalista Y socialista En esta región Desgraciadamente Y si no fuese así Tampoco tenía por qué decirlo Los proyectos fallidos Es que Se me escapan De las manos Con todos Y con muchísimo dinero Bueno pues Empezando por empresas Que ya no es que Tengan una dificultad Presente en un plan De viabilidad Y por ítems A veces externos De fluctuación Del mercado De divisas De cómo está A nivel mundial Etcétera Puede ser que ese plan De viabilidad En el momento Que se pone en marcha A X meses No funcione A tener un proyecto Fantasma Como frigo y eso En donde Se compran unas máquinas Y están en un puerto Los trabajadores Están en nómina Y no están trabajando Es decir Vamos a ver Eso sí que me parece Realmente una barbaridad Una barbaridad Es grandísima El problema que hay en Cantabria Es que Grandes empresas Están mal acostumbradas Entre comillas Le llamo A hacer chantaje Me explico Me va mal La empresa Pues digo Si no necesito ayuda Tengo que cerrar Y se quedan No sé cuántos trabajadores En la calle Para que llegue El gobierno regional E inyecte Estás mezclando dos cosas No, no Sí No, no Y está mal acostumbrado Es uno de los problemas Que tenemos Pero lo importante Que ya hacen en Cantabria Y al hilo Del tema de Empresas Es el siguiente El gobierno Tiene que facilitar La contratación Tiene que facilitar La llegada de empresas Y no dar tanto dinero Porque si facilitas Esa contratación Te quitas Muchísimos problemas Y facilitas Que lleguen empresas Así de sencillo Hay que facilitar La contratación Y la creación de empresas Tiene que ser Que si serían otros dos Y otros dos O quien haya estado No, pero solo un matiz En la era democrática Solo ha habido Un partido político Que ha gobernado La región De forma unitaria Él solo Nunca mejor dicho Lo de él solo Durante cuatro años Y con mayoría absoluta Y con mayoría absoluta Quiero decir No sé si eso ya Posiblemente haya pasado La historia El hecho de gobernar De esa forma Posiblemente Las mayorías absolutas Se han complicado Pero tuvo en sus manos Gobernar bien cuatro años Claro Y lo de No lo hizo Yo te acabo la explicación No lo hizo Yo lo siento Lo que yo tengo claro Es que gobernar Cuando hay mucho Es muy fácil Porque solamente Tienes que repartir Gobernar Cuando hay poco Uno solo Sin que nadie Le pueda rechazar nada Es que es muy fácil A mí me das Me das esta saca Llena de dinero Y mi gestión ¿Cuál es? ¿Quién necesite? ¿Por dónde reparto? Y no me paro a pensar En generar Mecanismos Para que eso dure Y además incrementarlo En los siguientes años ¿Por qué no tengo necesidad? Me estoy luciendo en política Me estoy luciendo en gestión Y tengo a todo el mundo Contento ¿Qué pasa Cuando la bolsa está abajo? Que cuando no se ha generado Esa tendencia A ver cómo la lleno Pues al que le toca Tiene que generar Y gestionar miseria ¿Y qué bolsa de juego? Gestionar miseria Es muy complicado Pues evidentemente Primero pagar lo que se debía Y segundo Incrementar Deuda Para pagar Lo que venía Y prestarlo Es seguir prestando Los servicios Y no estoy Ni defendiendo Ni dejando de defender Es decir Lo que quiero decir Es que a cada gobierno Hay que analizarle En la situación En la que se encuentra En cada momento Y lo que tengo claro Es lo que no comparto Además lo he dicho Esta mañana Es decir Lo que no voy a compartir Nunca Y lo digo Porque la historia Así lo refleja Y los ciclos económicos Así lo reflejan Es la política económica Del Partido Socialista Y un Partido Comunista Pues no lo compartiré Nunca Pero porque La historia Y la experiencia Que hay A nivel económico Desde que está más democracia Nos ha demostrado Que no funciona Me estás abriendo otro melón Estamos abiertos Abiertos Fíjate Hablas de la crisis Primero El Partido Popular Ha gobernado En épocas de vacas gordas Y quizá El único que fue austero Os acordáis Entre nosotros Quizá fue el único austero Pero es que Yo creo que no se acordará nadie Porque hace décadas ya Entre nosotros Lo de la crisis La crisis De momento Lo que hizo Fue duplicar la deuda En cuatro años Generó tanta deuda Como en toda la historia De la democracia El gobierno del Partido Popular Y la duplicó Entre otras cosas Porque dijeron Que eran austeros Y la austeridad No existía Por ninguna parte Y voy a dar dos ejemplos Primero dijeron Que iban a reducir Empresas públicas Que habría que cerrarlas todas Pero no las redujeron Siguió habiendo cuarenta y tantas De todas que había más Pero las fusionaron Porque el volumen de dinero Que manejaban Las que quedaron Al final de la legislatura Al principio Era muy parecido Segundo El gasto corriente Que cuando llega la austeridad Que cuando llega la austeridad El parar las inversiones Lo hace cualquiera Que fue lo que hizo El gobierno de Nacho Digo paró las inversiones A cero El gasto corriente Subió No, no Las inversiones estaban paradas No, no, no Venían paradas De los últimos meses Del gobierno socialista Vamos a ver La mayoría de la actualidad Vamos que si me lo sé Que me tocó Que me tocó Lo primero La bajaron a cero Las inversiones Pero Un gobierno austero Lo que tiene que hacer Es gestionar mejor No gestionar menos Para gestionar mejor Tiene que hacerlo Con menos medios Bueno, pues resulta Que el gasto corriente De la región En el año 4 Comparado con el año 1 Del gobierno de Nacho Digo Creció Luego la gestión Y es un tiempo de crisis La gestión Cualquier cosa menos buena Claro Los chiringuitos Que los hay en Cantabria Y muchos No disminuyeron Las cientos de familias Colocados con sueldos fabulosos No disminuyeron Como no han disminuido ahora Si es que yo no estoy echando la culpa No, no Lo que me niego Y ahora no, no Ahora ha aumentado Porque han aumentado No la conseguiría más Para aumentar tal Pero a lo que voy Yo lo que no estoy dispuesto A comprar la especie Es de que unos lo han hecho mal Y otros lo han hecho bien No, no han hecho mal todos Y vamos a ver Mientras no lo tengamos claro La coyuntura actual Mientras no lo tengamos claro No lo vamos a cambiar Y es más Evidentemente Yo Por cerrar esta parte Para que lo haga José Luis Lo que él consigue Lo que está claro El que cerrar chiringuitos Me da igual quien lo haga Es decir Se cerraron chiringuitos Y ahora desde Ciudadanos Insisto En que hay que seguir cerrando chiringuitos Y eso se hizo Y fíjate Tuvo una particularidad El 2011-2015 Ya no voy a decir Por el pep Yo tuve que ser alcaldesa Cabezón de la sal Sé lo que costó gestionar Sé lo que costaba Buscar financiación E inversiones Para llevar a cabo Un ayuntamiento Con lo cual Nadie me puede decir Que en aquella época Se pudo hacer lo mismo Que en la época De vacas gordas De las que veníamos Y luego La paralización De las inversiones Como está diciendo José Ramón Te puedo asegurar Que meses antes Un mes Dos meses antes De las elecciones Se pararon todas En Cantabria No las paralizó El gobierno Que vino después Las paralizó El gobierno Un mes antes Qué curioso Bueno a ver Actualidad Con quién nos quedamos Con Inés Arrimadas O con Francisco Igea Inés Arrimadas Ah con Inés Arrimadas No sé Yo pregunto por si acaso Ya sacando Las mujeres Con Ramón ¿Quién te quedas tú? Con Arrimadas o con Igea Yo los vendía Los dos para caldo Vamos a ver Me hace gracia Que todo el mundo critica Con razón La deriva Primero La Sopa Caldo Está muy buena Rápido Que tenemos poco tiempo Ciudadanos ha tenido Una deriva autoritaria De cesarismo Disimulado En el interior Brutal Con Rivera Se retira a Rivera Y deja a su delfín Que es Arrimadas Es más de lo mismo De hecho Toda la gestora sigue La gente confianza de Rivera Y van a seguir igual Y ha dicho que eso no va a cambiar O sea En Ciudadanos En el año 17 Se eliminan las primarias Para prácticamente todo Que fue cuando llega A la crisis grande Se elige a dedo Prácticamente todo Desde Madrid Y ella ya ha avisado Que eso no va a cambiar Que es que no quiere varones Le ha faltado decir No quiero varones Que no ponga yo Con esto lo quiero decir Yo dije Ya le tengo poco tratado No sé si será bueno o malo Pero en principio Sus planteamientos Son más democráticos Que los que planteen Una cuestión con malicia Juan Ramón ¿Volverá Ester a sacar El carnet del PP? Pues igual le saca En directo Si ella quiere O en diferido Porque Ciudadanos Acabe en el PP Vete tú a saber Esa es la cuestión Bueno pues lo que está claro Es que de momento Ciudadanos en Cantabria Va a seguir siendo ciudadanos Hasta que lo manden En Madrid Lo que se está poniendo Encima de la mesa Y creo que con un criterio Acertado Es en tres comunidades Concretas Donde la coyuntura Lo puede recurrir Requerir Perdonar El resto Cada una de las formaciones Tiene su visión Es verdad Que hay similitudes En el tema económico O en el tema social Pero también es verdad Que hay similitudes También con la parte socialista Que no tiene nada que ver Con Sánchez Evidentemente Entonces bueno Pues como un partido De centro Me considero además Una persona abierta Que estoy en un partido Además Abierto Y como os digo Me siento a gusto Donde estoy Cantabria suma Cantabria no suma Pues evidentemente Cantabria suma Con las personas Que están en el PP actual No suma para ningún sitio Pero es que no suman Ni en motus propios O sea El suma El suma Solo sirvía Principalmente Creo que En el país Estas palabras Hay que Bueno Estas palabras Hay que retenerlas Y desde un par de años O tres Hemeroteca Volveremos a hablar de ello Que me quedo Sin tiempo José Gracias Gracias A ti Alfonso Gracias ¿Has visto la que te han preparado Para el final? Eso no No he dicho nada En lo que no crea Además Muy bien Esther Muy bien Nunca se esconde Esther Gracias como son He siempre contestado todo Y Juan Ramón Gracias A vosotros A todos Nosotros nos despedimos Hasta la próxima semana Como siempre Un placer Muchas gracias Por estar viéndonos Desde sus casas Y que os recordamos Como siempre Que el programa Ya está colgado En la página web Del canal También en Facebook En Youtube Y en Cantable24horas.com Gracias Hasta la próxima semana Adiós Gracias 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 Gracias